Hola chicos, soy El Último TV Nauta, tal vez me conozcas por el video de Super Mario 64 y ya, no subí más videos después de eso. Bueno, el día de hoy vengo a agradecerles a todos ustedes por haberle dado una oportunidad a mi canal, porque hemos alcanzado la cifra de 6.000 suscriptores, lo cual es increíble. Un poco de historia, este canal comenzó por ahí de 2018-2019, y por años mis videos solamente se hubieron ganado 100 visitas, y siempre me sentí muy frustrado por eso. Y ahorita, los videos están ganando 1.000 visitas, 2.000, y sé que todavía tal vez parezca un número pequeño para muchos de ustedes, pero es que yo nunca salía de 100. Y esto es algo que simplemente me vuela la cabeza, que ideas como la serie de VHS o en algún punto de la historia hayan sido tan bien recibidas por todos, me llena de mucha alegría. Así que, muchas gracias a todos ustedes por constantemente darme una oportunidad, significa mucho para mí. Tal vez noten que este video no tiene animaciones ni nada por el estilo, y sinceramente les quiero pedir una disculpa por eso, pero la escuela me está matando, y quería editar algo un poco más tranquilo para relajarme un poco. Estoy trabajando en otro video completo, junto con otro episodio en algún punto de la historia, así que estoy animando mucho, y ahorita, sinceramente, quería descansar un poco de todo eso. Ahora, este es el especial de 6.000 suscriptores. Muchos de ustedes han tenido muchas dudas acerca del canal, acerca de mí, quieren conocerme mejor. Y, ¿saben? No hay ningún problema, he decidido fusionar dos ideas que tenía para un especial, es haciendo un preguntas y respuestas y un TV Nauta vs. Tuarte en un solo video, así que espero lo disfrutes. Antes que nada, ¿qué es un TV Nauta vs. Tuarte? Tú me mandas un dibujito tuyo, y yo lo redibujo a mi estilo. Esto es como una comisión gratis para todos ustedes. Originalmente eran tres dibujos, dos con líneas, uno sin líneas, pero después de ver que casi 100 personas comentaron, sentí que eso era una muy, muy mala decisión, así que decidí hacer los cinco dibujos. Tres con líneas y dos sin líneas, así que espero tu dibujo haya quedado. Todo se decidió por medio de esta rueda, y me tomó todo un día terminar todos los dibujos, así que, en serio, espero todos ustedes lo aprecien. Son un pequeño regalo de mí para ustedes. Ahora, sin más que decir, bienvenidos sean a TV Nauta vs. Tuarte 2. ¿Cuánto llevas en YouTube? ¿Cómo estás? ¿Y me sacas de tu sótano? La tercera, no, nadie sale de mi sótano. Estoy bien, un poco cansado, literal, me acabo de parar a grabar esto, así que, jaja. Ahora, en la cuenta del TV Nauta llevo alrededor de tres años, pero si contamos mi cuenta anteriores, llevo diez años haciendo contenido para la plataforma, más o menos. ¿Qué consideras decirle a alguien que empiece en animación y dibujo digital? ¿Por qué rayos no tienes un millón de subs con el tipo de edición que haces? ¿En serio creí que ya tenías 100 mil o algo así? ¿Con qué programa animas y qué programa recomendarías? Saludos y que te des bien. Antes que nada, oh. Primero, y segundo, ¿qué consideras decirle a alguien que apenas empiece en animación y arte? Es muy fácil en internet compararte con los demás, ver por qué el dibujo queda mejor que él y no yo, y al menos en mi caso, a veces la edad me hace sentir muy mal. Porque este tipo tiene 15 y anima tan fluido, ¿yo qué puedo enseñar? Voy a morir de hambre. A mí me costó un muy buen rato alcanzar un estilo más o menos decente, y por fin estoy haciendo un poco más de dibujos que me hacen sentir satisfecho con lo que hago. Va a llegar el punto en el que tú te sientas feliz, pero va a costar mucho llegar ahí, y pues disfruta el viaje. No pienses en los demás, solamente céntrate en ti, en cómo tú avanzas. Acepta críticas, busca cómo mejorar, pero concéntrate en cómo tú vas avanzando. No juegues a las carreras con esto del artista, porque no, no se va a poder. ¿Y con qué programa animo? Yo animo con Toon Boom Harmony, es uno que yo recomiendo bastante, sobre todo encima de Flash. Si buscas hacer animación estilo que yo hago, que es interpolación de movimiento. ¿Por qué hago este estilo de animación y no cuadro a cuadro? Bueno, si hiciera mis animaciones cuadro a cuadro, los videos saldrían cada tres años. ¿Quién es mi ídolo? ¿Por qué soy tan fachero? He escuchado Tal y Hal, y si es así, ¿cuáles me opinas sobre ellos? ¿Y cómo te parezco? Vale, primero responderé la de Tal y Hal. Uno de mis mejores amigos, Joshua, estuvo por un tiempo recomendándome muchas cosas. Y escuché como tres. Y debo admitir que me gusta mucho, el problema es de que no hay ninguna canción de ellos que me llame. Así como de que, tienes que escuchar Tal y Hal ahora mismo, así. Si me lo pones, lo voy a escuchar y lo voy a disfrutar bastante, pero no lo estoy activamente buscando. Sin embargo, hay una canción de ellos que es Ruler of Everything, que simplemente amo, me encanta, y la escucho una vez por semana, más o menos. No sé, es que me gusta mucho esa canción. ¿Por qué soy tan fachero? Jaja, no me conoces en la vida real. ¿Cómo te parezco? Siempre estás en mi sección de comentarios y yo te reconozco, así que espero que seas tan fachero como espero. ¿Y quién es mi ídolo? Esta es una bastante interesante. A ver, ídolo en el aspecto de que me encantaría ser como ellos. Creo que en el aspecto de calidad, Fistraman es uno de mis canales favoritos. Sí, ya sé lo de la funa, no lo saquen fuera de contexto. Captain Disolution es otro que a mí me encanta, simplemente su trayectoria en YouTube, cómo subió videos por 10 años, nadie lo veía y luego de la nada explotó. Simplemente que alguien se mantuviera tanto tiempo haciendo un show porque él pensaba que era genial, y lo era, y tenía grandes efectos especiales. Va siempre a ser alguien que yo admiré bastante. Y por último, Ed Gould, el creador de Ed's World, es alguien que yo admiro muchísimo. Simplemente como tomo este concepto de una serie con amigos, no solo eso, ir mejorando constantemente. Porque los primeros capítulos de Ed's World son malos, pero tienen mucho de este carisma que simplemente me hace querer verlos. Y parece que alguien que se divirtía haciendo sus animaciones. Y empezó a hacer algo genuinamente bueno. Hammer and Fail, Spares y todos los nuevos episodios son algo que simplemente definió cómo yo escribo comedia. Y siento que es alguien que yo constantemente me mido contra, que me gustaría ser como él. ¿Cuántos canales has creado hasta llegar aquí? ¿Y de qué temática eran antes de llegar a lo que es Steven Auta? En realidad fueron dos, pero me gusta pensar que fueron tres. El primero se llamaba Video Mixto 2000 y subía bastantes gameplays. Los cuales ahorita están en privado o no listados. Más que nada porque no quiero que alguien los encuentre y vea cosas que dije hace 13 años. Los cuales tal vez ahorita ya no se ven tan bien, pero pues también era un morrito edgy. Así que prefiero... Los tengo ahí de recuerdo para ver qué hice con mis amigos. Y luego está este canal, el cual tiene otro nombre, llamado La Caja de la TV. La Caja de la TV era una idea que yo tenía para un canal mezclado con una RG. En el cual todos los videos que iba subiendo eran partes de shows de televisión viejos y archivados. Los cuales poco a poco iban contando una historia. Bueno, por eso es que si ves los primeros videos en el canal tienen como este branding de canal 105, canal 106. Y cada uno de ellos son diferentes shows. Pero no logré, al menos con mi conocimiento limitado, no logré hacerlo. Y me di cuenta que me está encapsulando mucho. Así que decidí simplemente eliminar todo el concepto y comenzar a hacer los videos que yo quería hacer. ¿Cuál es la historia de los TV Nautas? Panecillo pregunta, ¿qué consideras que es ético? Quiero decir, no existe lo bueno ni lo malo y la ética viene de cada uno. Así que para ti, ¿qué es lo ético y no ético para ti? Esto es muy sencillo. Yo considero ético todo lo que se hace para ayudar a una persona. O más bien lo que se hace para no dañar a una persona. Y lo no ético o cosas que a mí me molestan es cuando quieres hacerle una maldad a alguien. Y hay una diferencia muy grande entre maldades de jiji, jaja, le voy a hacer una broma. Y maldades de le voy a arruinar la pinche vida. Así que siento que eso va más hacia el lado de lo no ético para mí. Es una pregunta bastante interesante. El problema es que no pudiste profundizar tanto por el límite de caracteres de Twitter. Pero espero eso lo haya respondido. ¿Algún video que hayas hecho que no te parezca tan bueno ahora? Tal vez toda la etapa del medio de mi canal en este momento entra en esa categoría. Porque cuando los saqué, dije, ¿por qué nadie ve mis videos? Son de alta calidad. Y ahora que los veo un par de años después, siendo un poco más objetivo, realmente no lo son. Pero el video que más me pesa, creo que es la caída de Shmorky. Porque es un tema tan interesante el cual no he revisitado en un muy buen rato. Y siento yo que podría hacerlo mucho mejor. Y tal vez lo haría mucho mejor. El problema es que de un tiempo para acá me di cuenta de que no me gusta convertir a la gente en contenido. No me gusta hacer como asesinatos y cosas así tan graves que hayan literalmente traumado a una persona sin que yo lo conozca al 100. Entonces es algo que me pone un poco incómodo. Entonces no sé si realmente podría hacerle justicia aún a ese tema. ¿Me puede recomendar una banda o artista musical? Siempre que me preguntan esto, respondo a la misma banda. Y es a James Supercave. Es una que me encanta. Es bastante, tiene un sonido bastante peculiar en sí. Y simplemente es bien desconocida y siento que más gente debería escucharla. Y si me dejas recomendarte otra, Melt. Es rock un poco más ligero, tranquilo, por decirlo de alguna forma. Y me gusta bastante Melt y James Supercave. Creo que serían mi recomendación. ¿Cuándo harás el video de Juice Galaxy? Realmente no sé. Me lo has estado pidiendo tú. Pero el problema es de que tengo tantos videos pendientes. Si hago un video de Juice Galaxy, lo más probable es que solo te salga que hice un video de Juice Galaxy. Porque sinceramente estoy muy ocupado. ¿Qué haces cuando no estás trabajando nuevos videos? Eso es muy curioso porque siempre estoy trabajando nuevos videos. Porque ese es mi descanso. Cuando no estoy trabajando nuevos videos estoy muriéndome en la escuela. Así que prácticamente todo el tiempo libre se lo estoy dedicando a videos, animar y todo eso. Creo que más que nada sería eso. Me la dediqué. Cuando no estoy trabajando activamente en la edición del video estoy animando. Y cuando no estoy animando los segmentos estoy editando. Muchos de ustedes me han preguntado ¿De dónde nace el diseño de TV Nauta? Y bueno, viene de dos partes. El nombre TV Nauta viene de una serie cancelada que hice con uno de mis mejores amigos. En el cual se trataba de un conejo que brincaba de shows de televisión. De uno a otro. Y cada uno de ellos eran como parodias de diferentes géneros. A mí me gustaba mucho el concepto. El problema es de que la relación de trabajo fue bastante desbalanceada. Y siente que me echaba todo a mí. Así que decidí retirarme el proyecto. No sin antes escribir lo que para mí es todavía uno de mis capítulos favoritos. Que eran los TV Nautas. Que eran esas parodias de shows infantiles. Muy muy infantiles. Imagínate como Dora la Exploradora. Y eran como estas bolitas. Y a mí me gustó bastante el nombre. Así que cuando salí me quedé con el nombre TV Nauta. Pensándolo. Y luego el diseño del personaje viene de un punto bastante bajo en mi vida. En donde yo sentía que todo lo que estaba haciendo fracasaba. Entonces decidí tomar varios fracasos míos en algo. Es de esos tipos de personas que vuelven sus debilidades un símbolo. Me gustó mucho esa mentalidad en ese entonces. Entonces tomé lo que quería que fuera el primer trabajo que siempre quise tener. Desde niño soñaba con ser un astronauta. El problema es que no tengo ni la actitud física. Y soy pésimo en matemáticas. Entonces fue como la primera vez que me topé con la realidad. Y luego está mi pasión actual. Que es hacer animación para televisión. Para estudio. Tender mis ideas. Y es algo en lo cual yo también me encontré como atascado. Casi casi el mundo diciéndome. No puedes hacer esto. Entonces decidí tomar esos dos elementos y volverlos. Algo que me ayudara a representar de que sí voy a lograrlo. Y al menos que fuera como un recordamiento constante de hacia dónde quiero ir. Tuve otro personaje antes. Para cuando era la época de Video Mixto 2000. Era un recolor de una bomba de Super Mario Bros. Y mi cabeza puede ser un televisor de plasma. Yo digo que sí. Pero ¿dónde dejas espacio para el cerebro? ¿Qué pasa con los demás TVNautas? Si quieres el primer TVNauta. Hola, soy nuevo en tu canal. Así que no te conozco mucho. ¿Cuál es tu nombre? El último TVNauta. País. México. Edad. 20 años. Voy a cumplir 21 dentro de dos semanas. Y eso me aterra. ¿Estudias animación o qué estás estudiando? Estoy estudiando Mercadotecnia debido a que no pude entrar a una escuela de animación. Más que nada por motivos económicos. Así que en este momento estoy estudiando marketing. Pero siempre me hubiera gustado estudiar animación. Y me gustaría en algún futuro al menos tomar un curso para refinar lo que he aprendido. ¿Youtuber hispanohablante favorito? Fácil. ¿Super Baro Vlog? ¿Master Lacheron? ¿O José Hugo? Estos tres son de esas personas que a mí me encantan sus videos. Tal vez Lacheron ya no suba tanto y Super Baro tampoco. Pero al menos tenemos a José Hugo. Como menciona en especial está Axel Cass. El cual es increíble. Pero no sé si lo considera favorito. Pero está súper cerca de serlo porque lo amo. ¿Qué te impulsó a hacer videos en YouTube? Creo que la mejor respuesta que podría dar a esta pregunta es... ¿Cómo el contenido que a mí me gustaba no estaba en español? Yo veo mucho YouTube en inglés. Veo muchos videos y misterios y ARGs. Y cosas que simplemente aquí en Latinoamérica no se cubrían. Entonces tuve un momento tan... Está bien, lo haré yo mismo. Y comencé a trabajar poco a poco. Saludos, Tebenautas. Soy Duncan. Y estas son mis preguntas. Aunque llegue a ser tardado videos elaborados. ¿Qué opinas del resultado? ¿Le ves potencial a la nueva comunidad de animadores en YouTube? ¿Y qué opinas del campo del doblaje? Se me hace bastante satisfactorio ver mis nuevos videos. Ya que, de nuevo, siento que cada cierto tiempo le doy un subidón de calidad a mi contenido. Y eso me encanta. Sobre todo, creo que el simple detalle de haberle agregado animaciones a mis videos muy de vez en cuando. Le dan un gran sabor diferente a mi contenido. Así que, en este punto estoy bastante feliz con él. Pero hay varias áreas de oportunidad que veo para mejorar. En las cuales estoy trabajando no tan activamente porque estoy haciendo otros videos. Pero estoy pensando en cómo mejorarlo cada día. ¿Le veo potencial a la nueva comunidad de animadores en YouTube? Realmente no sé a qué te refieres con esto. Ya que siempre hay una comunidad de animadores. Y no sé a qué te refieres con nueva. O sea, que individuos. Pero yo siempre le he tenido mucha fe a los animadores en YouTube. Ahí puedes ver grandes cosas aquí. Y ver cómo, por ejemplo, del lado gringo está Ena y Gelu Babos. Que prácticamente Gelu Babos. Es un show televisivo en YouTube de gratis. Aunque yo no lo vea, es algo de admirar. Para mí, Ena es lo más experimental que puedes encontrar en animación actualmente. Y me encanta haber visto cómo creció durante un rato. Y ver cómo va a tener un boom ahora. Ver cómo la gente aprecia más este estilo de animación. Es algo que me encanta. Así que, yo creo que mientras haya una comunidad de animadores en YouTube. Sea nueva, sea vieja o lo que pase. Siempre habrá algo nuevo que ver. Algo nuevo que experimentar. Y más importante, algo nuevo que apreciar. Y poder ser inspirados de eso. Y del campo de doblaje es bastante interesante. Porque yo hasta hace poco. Relativamente poco, casi un año. No pensaba mucho de él. Lo tenía como en la estigma del mono que hace las voces de mis caricaturas. Aunque yo no quisiera admitirlo. Pero entonces, gracias a que ahorita tengo de uno de mis mejores amigos a Shot of Andus. Es alguien con quien comparto muchas cosas. Me ha ayudado a ver todo el arte del doblaje de una nueva forma. De la cual la considero casi indispensable para varias producciones. Y sé que suena muy bobo decir que antes no consideraba indispensable las voces de los personajes. Porque yo tenía como este sentimiento de todos mejor en idioma original. Pero ver cómo todo lo que tienes que pasar. La gran forma que tienes que hacer que tu voz actúe. Y te encarnes dentro de un personaje. Simplemente siento que es una de las cosas más importantes al momento de animar. Y le tengo un nuevo respeto a la comunidad fan de Uber que antes no lo hacía. Y no me da miedo admitir ese error. ¿Qué fue lo que te inspiró a entrar al ángulo de la animación y el dibujo? ¿Estudiate algo relacionado a ello o lo aprendiste por tu cuenta? ¿Y otros pasatiempos que tengas? ¿Y cuál es tu música favorita? ¿Qué me inspiró a entrar ahí? Esta es una historia bastante chistosa. Que yo digo que es como mi historia de origen de animador. Existe una película aquí en México llamada El Agente 00p2. La cual por alguna extraña razón cuando tenía 10 o 11 años realmente quería verla. Y se me hacía como un concepto muy interesante. Y realmente quería verla en el cine. Y no pude. Un día la rentamos en Vlogboxer. Dense cuenta de por dónde va esta historia. Rentamos la película. La vimos y fue pésima, 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 pésima. Y algo cambió dentro de TVNauta. Un muy pequeño TVNauta simplemente dijo. ¿Qué es esta basura? Yo puedo hacerlo mejor. Y esa como enojo por la industria mexicana de animación. Que no reconocía pero estoy seguro de que tenía. Creo que fue lo que me lanzó a buscar aprenderla. Eso y mi general pasión por las caricaturas. Siento que la animación es un medio increíble para contar historias. Que muchas veces puede superar a los actores de Carnigües. O dependiendo de la historia que quieras. Pero ya eso es tema para otra ocasión. No, no he estudiado nada profesionalmente relacionado a la animación. Todo ha sido gracias a tutoriales. Y más importante hay un usuario al que yo quisiera agradecer que es Arciel. El cual me enseñó muchas cosas que sé ahora. Y simplemente esto ha tenido bastante paciencia conmigo. Y me ha dicho tú puedes animar así, así, así. Le debo tanto en el ámbito de la animación a este tipo que jamás podría pagárselo. ¿Qué otros pasatiempos tengo? Me encanta coleccionar videojuegos. Y obviamente jugarlos. En este momento tengo un Gamecube. Y un Nintendo 64. Un 3DS. Y un Game Boy clásico. Hay un Nintendo Switch que compré con ahorros. Junto con mi hermano. Pero ahorita no está para grabarlo. Me encantaría pronto obtener un Playstation 2. Estoy ahorrando para eso. Pero algo muy irónico es que no tengo televisor. Así que no puedo jugarlo. ¿Cuál es mi música favorita? Va a sonar que no me baño. Pero me gusta mucho el rock. Me encanta. Obviamente sí hizo un Iceberg de Gorilas. De una hora. Creo que me gusta un poco esa banda. Como había mencionado antes. James Supercave. Me gusta la música que suena extraña. Que experimenten con ello. Por eso es que estoy tan pegado a las primeras tres fases de Gorilas. Los nuevos son interesantes. Pero no me atraen tanto. Y por último. Hay un género musical que me gusta mucho. Que se llama Mallsoft. El cual es literal. Música que suena como si viniera de un supermercado. Uno de los álbumes que más me gusta de este género es Atrium. El cual suena como música de un supermercado distópico. La cual es muy bizarra. Y me encanta. Nuggets. Sí, por favor. Hola, espero que estés súper bien. Máquina. Bueno, pasaba nada más para escribirte dos preguntas. ¿A qué hora sales por el pan? Uy. Y ¿cuál es la historia del personaje de TV Nauta? ¿Por qué se llama el último TV Nauta? Mira, ya hay dos personas que me hicieron la misma pregunta. Sobre la pronunciación de esta fruta. Sin embargo, yo siento que es muy bobo. Que nos pongamos a pelear ahorita. Por ver cómo le vamos a llamar al aguacate. Así que simplemente vamos a continuar. ¿Cuánto tardas en hacer un video? En general me tardo una semana. A veces me gusta tomar un poco de descansos. Pero en general es una semana. Es como uno o dos días de guión. Unas horas para grabar el voiceover. Y los otros cuatro días me los estoy echando en edición y animación. Y sí, sí apareciste en el video. Congratulations. ¿Cuáles son los procesos para hacer un video tuyo? Ya sea en algún punto de la historia o cualquier otro. En general mi proceso se basa en YouTube. Como yo consumo mucho contenido de muchos otros creadores. Muchas veces cuando veo un video de una historia muy interesante digo. Oh diablos, quiero cubrirla. Entonces me pongo a investigar un poco más para hacer un guión un poco más completo. Y de ahí salen muchas de las ideas que a mí me agradan cubrir. En algún punto de la historia es un poco diferente. Ya que en general se basa en... Primera, hay dos canales que cubrían esto de una forma que me interesaba mucho. Que es Austin McConnell y Samonella Academy. Y en algún punto de la historia está bastante inspirado en Samonella. Que es como una forma muy sarcástica de ver la historia. Si alguna vez tienen la oportunidad, por favor véanlo. Es hilarante. Y muchas de las historias que se cubrieron ahí simplemente no las veo cubiertas aquí. Y siento que quedaría muy fácil convertir un episodio de Samonella en algún punto de la historia. Claro, tomo de base el tema que él medio y luego yo hago la investigación. No vayan a... Ya los vi canales de críticas. No digan que ando plagiando. Y ya fuera de eso, en general suelo leer y buscar historias extrañas. A mí me encanta la historia. Pero no de la forma como mucha gente espera que lo aprendas. Que es... Segunda Guerra Mundial. Tienes que decirme en qué día murió Adolfo Hitler. Cuando nació. Cuántos pelos tenía en la cabeza. No me gusta irme mucho por los detalles. A mí me gusta más aprender las lecciones que la historia tiene que enseñarnos. Entonces constantemente estoy buscando historias. Y a veces me topo con lo interesante. Por ejemplo, ¿saben que en Pompeya hubo una gran erupción volcánica? La cual calcinó a varias de las personas que había en el suelo. Haciéndolos morir de una manera trágica. Y un cabrón se estaba masturbando de mientras. Y este tipo se llama el masturbador de Pompeya. O sea, imagínate. Así fueron sus últimos momentos de vida. Estoy preparando un video sobre mi iceberg del que ya te hablé antes. Entonces, ¿tú hablarías de ese iceberg si pudieras? Ahorita no sé realmente qué me impulsaría a hacer otro iceberg. Más que nada es un gran esfuerzo. Porque yo me mataría por hacer otro video de una hora. Hay dos temas que están flotando ahorita en mi cabeza. Uno de ellos es el iceberg de Gary's Mod. Que siento que nadie le ha hecho justicia a todo el tema que hay ahí. Y por último, este enorme iceberg que quiero cubrir para Halloween. Pero necesito hacer una colaboración para entonces. Así que, por favor, presionen otros youtubers para que quieran colaborar conmigo. Es broma, por favor, no me funen. Es un chistorete. Realmente no sé si podría cubrir tu iceberg. Más que nada porque tengo muchos videos pendientes. Y estoy como en proceso de seis videos diferentes que necesito terminar. Así que realmente no me gustaría decirte que sí porque estaría mintiendo. Perdóname, Electric Boss. ¿Qué me aconsejas para poder tener una animación más fluida o decente? Yo creo que el secreto para una buena animación está en las poses. Me lo han dicho varias veces y me ha costado entenderlo porque soy terco. Pero el tener una buena pose inicial y una final te ayuda mucho a el movimiento se vea mucho mejor. Incluso si tu animación solamente consta de cinco o seis cuadros. Pero las poses son lo suficientemente elegibles y fuertes. Tienes una gran animación en tus manos. Siempre y cuando definas correctamente eso. ¿Por qué eres el último TV Nauta? ¿Qué pasó con los demás? ¿Desde hace cuánto dibujas? Yo empecé a dibujar bastante temprano. Diría como los ocho o diez años. El problema es que constantemente se estaban burlando de mí. Yo solía dibujar Sonic. Y mi mejor amigo siempre se burlaba porque tenía la boca en el cuello. Y sí, era un niño de diez años y él dibujaba increíble. El problema es que eso me hizo que bastante dejara de apasionarme el dibujo. Hasta que un día conocí a la que es mi actual novia. Y ella dibuja precioso. Y simplemente para intentar acercarme un poco más a ella empecé a dibujar. Pero al mismo tiempo ella me estaba echando bastante porras y vio bastante potencial en mí. Fue la primera persona que me dio en mucho tiempo refuerzo positivo. Luego nos separamos un tiempo y conocí a mucha más gente que me ayudó a ver esta chispa dentro de mí. Y que no me diera por vencido. En serio, muchas gracias a estas personas que han estado en mi vida inspirándome, apoyándome. Porque en serio soy alguien muy inseguro. Y que me dieran por primera vez esta seguridad de que mis trabajos podían llegar a algo. Es algo que jamás voy a olvidar. ¿Tienes algún proyecto grande que quieras hacer, amigo? La pregunta es si no tengo. ¿Tengo al menos cuatro? Me gustaría rehacer Redacted. No está en mi lista ahorita, pero me encantaría darle la calidad que yo quiero que tenga. En medio de eso está mi cómic Mirna, el cual es una obra muy complicada para hacer en este preciso momento. Así que estoy enfocándome para algún día poderla hacer, pero tengo que mejorar mi escritura. También está el cómic The Onion Head, el cual era un cómic que empecé a hacer hace un tiempo. Pero dejé de hacer porque me empecé a sentir muy reflejado en el personaje principal. Y eso no me gustó, así que estoy intentando separarlo. Tengo esta historia de unas hermanas fantasma. Tengo esta serie animada llamada Bienvenido al Subverso. La cual de momento está parada porque quiero enfocarme en algún punto de la historia. Me podría poner a hablar acerca de mis proyectos por horas. Sin embargo, varios de ellos se mantienen en secretos porque no me gusta crear hype y luego no hacer nada con ellos. Pero de momento prefiero mantenerme enfocado en el Tebenauta. Mejorar mi animación por medio de él y en algún punto de la historia. Y ya una vez que sienta que llega a un buen nivel y sienta que valga la pena volverlo a intentar, voy a echarle toda la carne al asador para hacer que esas ideas salgan a la luz. Si fueras una salsa, ¿cuál serías? Lo más probable es que sería una salsa San Luis. Digo, barata pero funciona. ¿Cuál es el peor videojuego que hayas jugado? Esta es bastante divertida porque he jugado varios juegos pero no he jugado varios malos juegos. Excepto en el Wii. En el Wii tenía un montón de juegos que eran de esos que encontrabas en la pila de descuentos porque no teníamos dinero. Pero creo que uno de los peores que he jugado es Killer Instinct para el Game Boy. Porque el pinche Game Boy apenas sí se ve y es súper súper lento. Así que no, no lo recomendaría. Y tengo el Killer Instinct original en la 64, así que ¿por qué jugaría Killer Instinct en el Game Boy si puedo jugarlo acá? ¿Cuál es tu continente favorito? Esa es una muy buena pregunta pero yo siento que América es mi continente favorito. Más que nada porque Latinoamérica e incluso Estados Unidos y Canadá tienen tantas cosas increíbles y cada uno de ellos es un mundo diferente. El cual siento que muchas veces ignoramos por estar viendo el exterior, ¿sabes? Y idolatramos Europa, idolatramos varias del continente asiático y olvidamos lo increíble que es Latinoamérica. Y es algo con lo que generalmente me topo de bruces porque también es como de ¡Wow! ¡Qué increíble es este lugar! Pero no, no es así. Hay muchas más cosas geniales en donde estamos y tenemos que darles importancia. Así que sí, mi continente favorito es América. ¿Qué opinas de Dross y por qué te gusta el terror cósmico? Dross es un canal el cual siento que aunque tiene temas interesantes no los cubre como a mí me gustaría, ya que a mí al menos no me gusta dejar esa incógnita sobre si algo es realidad o ficción. Más que nada porque siento que decirle a la gente qué es real y qué es ficción puede ayudar a inspirar a otras personas creativas de ¡Mira, esta es otra forma en cómo puedes contar tu historia! Yo tal vez no he dejado al 100% claro esto y es algo que me gustaría mejorar porque mucha gente viene y me pregunta ¿Es esto real cuando intente dejarlo lo más claro posible de que es falso? Así que me imagino que a veces es un poco más difícil de lo que parece. ¿Por qué me gusta el terror cósmico? El terror cósmico me gusta mucho porque nos recuerda a nuestro verdadero tamaño frente a las fuerzas más grandes que habitan en él y como muchas veces la vida no se guía por una narrativa en el aspecto de que nosotros tenemos que ganar al final, somos los chicos buenos, somos los protagonistas. No, en el terror cósmico esto muchas veces simplemente es el ciclo de algo más grande. Si viene un gran monstruo a atacar la tierra no es nada más porque quiere hacerlo porque es malvado, para él hay un motivo mucho más allá, tiene que alimentarse, tiene que comer, y a él no le importa y eso es muchas veces lo que pasa realmente aquí. Y es algo aterrador porque no puedes detener algo así. ¿Cómo te surgió la idea para ser youtuber o de quién es tu inspiración? Creo que si vamos un poco más al lado gringo, el primero Super Eyepatch Wolf, en el aspecto de que tú podrías pensar que es un canal de anime pero en realidad te habla de tantas cosas diferentes, te puede hablar acerca de por qué la WWE es un deporte válido, cuál es la bizarra realidad de Sony el erizo en el internet moderno junto con los Simpsons, lo cual son increíbles videos que yo amo con locura, para luego hablarte acerca de terror en los mangas o para hablarte acerca de la decepción de Shenmue 3. Me encanta esa versatilidad y es algo que yo quisiera tener. En el segundo lugar tenemos a Emblemon, el cual tiene esta versatilidad para hacer atrapantes los videos que simplemente no me interesan. Me he visto tres veces un video de NASCAR y he entendido tanto del deporte que no me podría considerar un fan pero ahora me interesa mucho más ese mundo que antes, que solamente parecen carros dando vueltas. O cuando hablo acerca de la importancia de la WWE, el cual simplemente parece un deporte de payasos y te das cuenta de todo el misterio y la teatricidad que hay detrás y que se vuelve algo increíble. Y luego puedes simplemente sacar tu video de por qué el capítulo de Frank Grimes es el más importante en la historia de los Simpsons y hablar de la cultura de los 90. O hablar del tipo que detuvo la Tercera Guerra Mundial. Y todo es en un mismo canal. Es increíble. Creo que mis géneros favoritos son los plataformeros en 3D. Simplemente tengo tantos buenos recuerdos con ellos. ¿Y por qué me llamo así? Miren, sé que he estado burlándome mucho de esta pregunta últimamente pero es que sí me gustaría hacer un Lora interesante para el canal. Así que no me gustaría responderlo nada más en un Preguntas y Respuestas. Estoy planeando algo para hacer con la historia del Tebenauta pero no creo que salga pronto. Así que de momento será una duda que no les podré responder, no importa cuánto me la pongan. Y en serio, lamento eso. Y bueno, estos fueron los 5 dibujos que planeaba hacer. Y espero que todos ustedes igual hayan disfrutado como arruiné sus hermosas creaciones. Espero no me odien ahora en Twitter.com. Solo quiero decir una última vez, gracias desde el fondo de mi corazón por darle una oportunidad al último Tebenauta. Este proyecto que por año simplemente parecía que no funcionaría. Y solamente quiero preguntarles a todos ustedes ¿Qué es lo que más les gusta del canal? ¿Cuál es la serie que más les agrada? ¿Cuál es algo que les gustaría que comenzara a checar? Quisiera verlo en los comentarios para saber cómo podría mejorar mi contenido. Ya que, aunque en este momento estoy muy feliz con la calidad de él, siento que hay mucho que puedo mejorar. Así que estaré trabajando en eso. De nuevo, muchísimas gracias desde el fondo de mi corazón. Soy el último Tebenauta y espero que nos veamos pronto. ¡Suscríbete al canal!